información que se está generando en la torre de tribunales desde muy temprano mis compañeros Hugo Morales y Lourdes Arana le han dado seguimiento a este caso del señor José Rubén Zamora. Usted sabrá que para hoy fue programada la continuación de la audiencia de primera declaración. Tenemos algunas imágenes que nos están llegando precisamente desde unidad móvil porque se tiene conocimiento que ya don José Rubén Zamora está llegando a la torre de tribunales. Vemos todo un despliegue de periodistas que desde las cinco de la mañana se han presentado hasta este lugar las carceletas de la torre de tribunales para poder dar cobertura a esta audiencia de primera declaración. Recordemos la continuación. Nuestro compañero Hugo Morales nos relataba que esta pues tuvo que ser suspendida la semana pasada y el juez a cargo de este caso pues programó para esta mañana. Por supuesto estamos a la expectativa de saber qué va a pasar con este caso porque de alguna manera nuestro compañero Morales nos comentaba acerca de los motivos por los cuales se había reprogramado para este día y hoy precisamente pues está a la expectativa de saber qué es lo que va a suceder en esta audiencia de primera declaración. Tenemos estas imágenes que nos están llegando, le digo, desde la torre de tribunales, así todo un despliegue de medios de comunicación, también de las fuerzas de seguridad porque es un caso de alto impacto. En ese sentido estamos ya a la espera de saber pues lo que va a pasar en el desarrollo de esta audiencia. Rosemary, precisamente tenemos en exclusiva estas imágenes que nuestros compañeros Hugo Morales y Lourdes Arana con sus respectivos reporteros gráficos logran captar y hasta la pantalla de telediario. Rosemary, precisamente como tú mencionas, pues en dos oportunidades había sido suspendida la audiencia de primera declaración, pero en este caso hay que tomar en cuenta que todo inició con el allanamiento que realizó el Ministerio Público por distintos delitos. Hay que tomar en cuenta que entre ellos radica el delito, en este caso del lavado de dinero, intención para lavar dinero, chantaje y tráfico de influencia según lo que da a conocer hasta este momento el Ministerio Público. Sin embargo, son parte de las imágenes y lo que está sucediendo en este caso en torre de tribunales a donde ya ha llegado el empresario José Rubén Zamora y pues espera que dé inicio esta audiencia de primera declaración. Definitivamente nuestros equipos ya se encuentran en el lugar para trasladarnos ya todos los hechos acerca de lo que se estará llevando a cabo en aquel lugar en el juzgado correspondiente en donde será escuchada entonces la primera declaración de José Rubén Zamora. Hugo Morales, nuestro compañero, ya se encuentra en este punto y nos tiene todos los detalles desde Torre de Tribunales. Hugo, buenos días. Adelante. Se estará haciendo el conocimiento por parte de FECI respecto a la intimación de los delitos de lavado de dinero, conspiración para lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. También se tiene que conocer el tema del nombramiento de los nuevos abogados defensores que tendrá que realizar Zamora Marroquín respecto a quién lo estará defendiendo de la intimación que estará realizando el Ministerio Público porque recordemos que se mencionó el tema del conflicto de intereses porque los abogados, los ex abogados defensores de su confianza Mario Castañeda y Romeo Montoya pues están siendo investigados en esta misma carpeta judicial posiblemente por la comisión de un delito de conspiración. Entonces bajo estas circunstancias se le pidió a Zamora Marroquín que tenía que nombrar nuevos abogados defensores. Entonces bajo esta circunstancia es de que tenía que nombrar nuevos abogados defensores, una situación que no se dio la semana pasada finalizando el horario laboral de el juzgado séptimo de primera instancia penal y hoy pues tendría que presentarse los nuevos abogados defensores y diferentes circunstancias que pueden suceder. Número uno, el director del periódico solicite pedir más tiempo al juez Freddy Orellana para poder buscar y poder determinar quién lo estará defendiendo o quiénes lo estarán defendiendo de las acusaciones de la Fiscalía Especial en la continuación de esta primera declaración. Pedir más tiempo. Número dos, que se presente uno o dos abogados nuevos que lo estarán defendiendo y de la misma manera porque la ley se los permite pedirle al juez que les otorgue un máximo de cinco días para poder tener el expediente, estudiarlo y ya ellos pues ir elaborando una estrategia legal. De no presentarse ningún abogado de confianza de parte del director del periódico, el juez Freddy Orellana tendría la potestad de poder solicitar un abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal para que lo pueda defender tomando en consideración que se le tiene que dar prioridad y se tiene que resolver la situación legal del empresario y del auxiliar fiscal Samari Gómez. Entonces son diferentes escenarios los que pueden ocurrir este lunes. Ya el empresario y director del periódico Zamora Marroquín ya se encuentra en la sala de mayor capacidad nivel cinco de la Torre Tribunales. Falta que traigan a Samari Gómez y que vengan los demás sujetos procesales. Se había citado para las nueve de la mañana. Entonces, como les indicaba, se tiene que esperar que vengan todas las personas involucradas en esta carpeta judicial y ya se entre a conocer y pueda pues determinarse qué es lo que estará sucediendo. Si se reanuda la primera declaración con abogados nuevos, con abogados de la Defensa Pública Penal o se cancele la audiencia y se reprograme para otro día. Todo depende de cuáles sean las circunstancias que se puedan presentar por parte del empresario y el director del periódico señalado de los cuatro delitos, lavado de dinero, conspiración, lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias o bien el criterio que tenga, que pueda tener el juez Freddy Orellana para poderle dar prioridad a esta diligencia, porque recordemos que incluso no es el único caso que él tiene en su carpeta de trabajo. Nosotros vimos la agenda de audiencias para este día y son como cinco o siete diligencias las que el juez tiene que celebrar, pero obviamente se le iba a dar prioridad a esta porque inició el pasado miércoles. Entonces, compañeros ya ubicados en esta sala de audiencias para poder dar continuación a lo que sería esta primera declaración a la espera que sean las nueve de la mañana para poder reanudar la diligencia y se pueda determinar qué estará sucediendo. Si el señor Zamora Marroquín tiene abogados nuevos o le estarán dando uno de la Defensa Pública Penal, pues estará pidiendo más tiempo para poder buscar quiénes son los abogados de su total confianza que lo estarán defendiendo de la sindicación que le estará haciendo la Fiscalía Especial contra la impunidad. El informe de los compañeros, regreso al estudio principal. Gracias, Hugo, por todos los detalles. Será uno de nuestros equipos en torre de tribunales con el panorama y posibles escenarios que podrían registrarse durante los próximos minutos, durante la audiencia de primera declaración de este empresario. Hay que tomar en cuenta que el Ministerio Público lo vincula con un caso denominado ARCAS y por el cobro ilícito de 200 mil quetzales, José. Así es, Rosemary, vemos todo este despliegue. Importante mencionar que la audiencia estaba programada para o está programada para las nueve de la mañana, es decir, él llega con una hora de anticipación a este juzgado que dirige precisamente el licenciado Freddy Orellano.